Al contrario, cuando yo hablo más de ti, para mí es lo que voy Mientras he sido sincero contigo, tú conmigo, no Te quedó fácil ver mis sentimientos, luchándome o no Y la verdad es que se me lloran los ojos cuando dices que me amas Y yo que disqueyéndote lo que dices, no te cambio por nadie Alguien me dijo que también le repites las mismas palabras Es mejor que seas sincera conmigo, por favor no me engañes Como amas a dos, nunca me para aprender No amas a mí, no amas a él, como el olor, por favor Como amas a dos, nunca me para aprender Que tú sin mí sí puedas ser feliz Me voy pero me llevo de la mano Mi pobre y angustiado corazón Acepto que contigo he fracasado Por eso es que me voy y te digo adiós Perra 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 Ahora si nadie te escucha, puede...